El tema llegó la temporada de compras de sembrinas y con ella las advertencias sobre posibles fraudes. Pero este año una de las alertas viene del Departamento de Seguridad Nacional. Lourdes del Río nos cuenta por qué. No siempre lo que usted ve es lo que parece. Hoy en día prácticamente todo se puede falsificar y muy bien. Desde Viagra a baterías. Estamos hablando de tornillos para aviones, a juguetes, a efectos eléctricos. Estos artículos que tienen un valor en el mercado de 35 millones de dólares fueron incautados por las autoridades federales. Algunos consumidores saben que están comprando una imitación, pero lo hacen porque el ahorro puede ser sustancial. No miden las consecuencias o el peligro al que se exponen. Hemos descubierto perfumes falsos que han enfermado personas causándole erupciones en la piel. Juguetes con exceso de plomo que han envenenado a niños. Y software que trae peligrosos virus que se instalan en las computadoras con graves consecuencias. El dinero producto de estas transacciones ilícitas tiene un destino muy oscuro. Mucho de este dinero se usa para el lavado de dinero. Lavado de dinero para qué? Narcotráfico, contrabando de armas. Todo esto siempre tiene un enfoque que hay un empate a otro crimen debido a la mercancía falsificada. La falsificación es una industria mundial que se calcula en 650 mil millones de dólares. Hay todo tipo de productos falsos. Por ejemplo, este reloj. En su versión original vale 60 mil dólares, pero se puede conseguir, falso por supuesto, en 10 dólares. Pero no todos compran productos falsos a sabiendas. Ayana Alonso dice que le vendieron gato por liebre en un portal de internet. Compré una cámara, ¿verdad? Cano, y cuando la desampacamos, desde el cierre, el zipper del estuche de la cámara, no era original. ¿Te di cuenta que era falso? Me di cuenta que era falso. Estas páginas de internet fácilmente suben un día, están abiertas un mes y a los 30 días se desaparecen. Y no solo le pueden vender un producto falso, sino que al darles su información personal, se expone a que le roben la identidad. El negocio de las falsificaciones impacta grandemente a la economía de este país porque los comerciantes legítimos pierden dinero y se ven obligados a despedir empleados. En la vida, todo tiene un precio. Por eso en esta época navideña tenga mucho cuidado. Casi siempre se trata de puro sentido común. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.